La Energía Mujeres que traicionan a los hombres, mujeres que venden su amor Usan su belleza pa' atraparnos, nos hacen creer en su amor Un día se enamorarán, y así les van a pagar Entonces van a saber, cómo se sufre el querer Te enamorarás, te traicionarán, y vas a sufrir, y vas a llorar Y vas a pagar todo ese dolor que tú me causaste, mujer de llorar Te enamorarás, te traicionarán, y vas a sufrir, y vas a llorar Y vas a pagar todo ese dolor de amor De Fren David, te saluda la energía de la música Mujeres que traicionan a los hombres, mujeres que venden su amor Mujeres que venden su amor, usan su belleza pa' atraparnos Nos hacen creer en su amor, nos hacen creer en su amor Te enamorarás, te traicionarán, y vas a sufrir, y vas a sufrir, y vas a llorar Vas a pagar todo ese dolor de amor Mujeres que traicionarán, y vas a sufrir, 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 y vas a sufrir Mujeres que traicionarán, y vas a sufrir, 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 y vas